Hola orquimaniacos, no os voy a hablar de la Zinvidium, os voy a hablar de la orquídea Pleione formosana, como recordaréis esta orquídea la compré online, aquí podéis ver el enlace y es nada más y nada menos que un bulbo que para hacerlo florecer ha tenido que estar en el frigorífico a 4 grados durante entre 2 y 3 meses y nada más sacarlo del frigorífico la cosa ha ido súper rápida, para aquellos que me seguís en Instagram habéis visto que el crecimiento de estos nuevos brotes que tenemos aquí en cuestión de semanas ha dado lugar a esto de aquí, que va a ser la flor y que os enseñaré con suerte en los próximos días, nada más sacarla del frigorífico lo que he hecho ha sido sembrarla en un sustrato que retenga la humedad, la he regado un poquito y esto de aquí que va a ser la flor cuando lo saqué era más pequeño que este brote y de hecho este brote ha salido en unos días y no descarto que pueda surgir más alrededor del bulbo, pero bueno, yo me conformaba con uno ya, teniendo dos, pues genial. Luego cuando se caiga la flor surgirá una hoja y el bulbo, un nuevo bulbo a partir de ese tallo irá engordando y así hasta que luego se caiga la hoja en verano y ya en otoño haya que guardarlo otra vez en frío para conseguir que florezca. Así que nada, os enseñaré la flor en el próximo fragmento de vídeo. ¡Hasta ahora! Hola, ya estamos aquí de vuelta y como podéis ver la flor ya está comenzando a abrirse y como veis es una chulada, no esperaba para nada que que el labio fuera así, de hecho no esperaba que la flor fuera así, se suponía que iba a ser morada, esta es blanca y el labio es una pasada, ni el color ni la forma esperaba que fuera así. La flor se ha abierto bastante rápido y estoy encantado la verdad. Como podéis apreciar el tamaño no está nada mal, sobre todo en comparación con el bulbo. Voy a acercar la mano para que podáis ver que es una flor bastante grande y estoy seguro de que mañana ya estará abierta completamente. Así que nada, nos vemos seguro que mañana. Hola orquimaniacos, pues no me equivocaba nada y justo al día siguiente del anterior vídeo, pues ya la flor ha abierto por completo. y como os comentaba, no es la variedad que yo pensaba que era. Sí que es pleione formosana, pero concretamente se trata de la variedad áurea. Y se caracteriza por el color blanco de los pétalos y ese labio amarillo y anaranjado. También como os decía y como los que me seguís en Instagram habéis podido comprobar, ha sido cuestión de días. O sea, bueno, mirad, mirad comparado con ayer, por ejemplo, el brote nuevo que está saliendo, pues en cuestión de, yo os digo, siete días yo creo. Bueno, a partir de esto vamos a tener esto. Así que lo malo de este tipo de orquídeas, según mi experiencia, es que cuanto más tardan en madurar y en abrir las flores, más duran. Así que en este caso que ha tardado tan poco en abrir y viendo lo delgados que son los pétalos, pues todo parece indicar que es un tipo de flor muy poco duradera. Pero bueno, oye, es muy chula, ¿no? Y también me llama mucho la atención que es muy parecida, o a mí por lo menos me recuerda bastante, a la flor de la calella. Coincidiréis conmigo en que comparte bastante similitud. Y nada, pues yo creo que ya poco más que contar. Voy a ver qué tal va este brote. Si veo que florece, continúo el vídeo. Y si veo que no, pues lo dejamos aquí. Así que, por si acaso, me despido. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!